¡Ay, Roberto! Mire, ¿por qué no me las da? Y un día se los pago. ¿O por qué no me las da gratis? Que no te puedo dar nada, porque no vas a dar nada gratis. ¿Te vas o te llamo seguridad? ¿Seguridad? ¿Cuál seguridad? ¡Ay, güey! ¿Esa es tu seguridad? Parece un chango sin pelo. ¿Eso te debería asustarme? ¡Ay, mira como tiemblo! ¡Oye, Chango! ¿Quieres banana? ¡Lalita! En algunos películas, tienen un hombre que tiene su mejor amiga. Y de alguna manera, la puerta siempre parece que está abierta. ¿Quién le da la puerta? ¿Quién le da la puerta? ¿Es el hombre que no le da porque era más focusedado en el p***? ¿O es el hombre que no le da la puerta? ¿Quién le da la puerta? ¿Quién le da la puerta? ¿Quién le da la puerta? ¿Pero? La parte de la matter es, ¿y estáis getting caught? ¿Y alguien estáis getting shot? En algunos otros, ¿Racist movies? ¿Horror movies? ¿Qué es la persona die first? Ahora, ¿es que es un trick para aumentar la tensión de la persona más superior de la película, o algo que hace que el hombre se ve bien? Probablemente, el punto de la matter es que alguien se ha hecho, y alguien se ha hecho. En algunos otros románticos, chiquitos que me gustan, hay una chica que trae señales y señales a un hombre, y le dice que él está en el mundo, básicamente, está en el mundo. Yo, claro que él está en el mundo, pero es que él está en el mundo, y también cuando el tiempo de tener sexo, se dropa de pantas y el hombre no le dice lo que se ve. F***. Hay una parte donde el hombre se ve en el mundo, pero por cinco minutos. Literally, I was there staring at the guy, staring at the girl's butt for 5 fucking minutes. Somehow the girl noticed and asked. He's staring at my butt? He was. He has the cinematic boner to prove it. But the jackass lies about it. Who? Me? Nah. Nah. I'm looking at that guy's ass over there. She gets creeped out and walks away with the look. His other friend, that's a male, comes up to him and he's like, Who? Me? No, I'm looking at that faggot over there. Smooth move, man. He looks down, all upset, you know, and is like, oh, fuck. And then the faggot comes over. I heard you were looking for me. Both guys walk away. Don't deny it, fucker. You know you want some of this ass. Question is, what's Hollywood trying to tell us with these type of movies? Are they trying to make us laugh and cry at the same movie? Or are they trying to make us feel bad? Because compared to movies, real life experiences suck ass. Probably. Point of the matter is, guys hate it, girls love it, gays like it, lesbians can care less, Hollywood's making bank and someone shot themselves. Palabras de inspiración. Cuando sientes que eres muy duro, solo empuja. Cuando sientes que ya no puedes más, solo empuja. Cuando piensas que ya sabes de tu límite, solo empuja. Empuja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!